¡Hola Mariano! Que... que... cuenta muy malas cosas. No porque me gusta ahora más mi profesor de ahora. Que creara un mundo mejor. Que se cuidase como el presidente del PP. ¿Es difícil dirigir un cole, Mariano? Bueno, mire usted. España, en efecto, es como un cole con 47 millones de alumnos. ¿Y por eso los directores caen mal a la gente? Eso depende de las encuestas que leas. Y las hay para todos los gustos. Debemos tener en cuenta que el anterior director del cole nos puso las cosas difíciles. No te enrolles, Charles Boyer. Como veo que te gusta poner el azúcar a las cosas, he traído unas chuches. ¿Quieres? Bueno, con permiso. ¿Y me va a seguir preguntando? Espera, que estoy masticando. Y... mire usted, tanto dura la chuche. Me he gastado toda mi paga en estas chuches. El curso pasado, con la mitad de la paga, podía comprarme el doble de gominolas. Eso es, sin duda, por el IVA de los chuches. No hemos tenido más remedio que hacer algunos sacrificios... Déjate de cuentos, Mariano. Veo que no te has estudiado este tema para el examen. Así que vamos a hablar de otra cosa. De alguna otra cosa. No. Porque mi papá dice que a estas alturas la niña de Rajoy está vendiendo clines en un semáforo. Permítame decirle que esa niña es lo que nosotros llamamos una emprendedora. Y bueno, pues... Al igual que el resto de los españoles, está sufriendo la herencia del anterior director del cole. Mire usted. Pero si la niña tiene herencia de un director, ¿para qué le hace falta vender cosas? Y bueno, pues... Porque no todas las herencias son buenas. Mire usted. Es como cuando heredas los libros de tu hermano mayor y resulta... A mí cuando los del último curso me roban el bocadillo en el recreo. Luego lo reparten solo entre sus amiguitos. ¿Tus amiguitos son todos los españoles o solo algunos? Y bueno, pues... Y... Me alegra... De que me hagas esa pregunta... Porque... Y... Ese... Bien sabido... Que... Que agenda tan apretada tengo. Mire usted. Debo marcharme sintiéndolo mucho... A sentar... Las bases de la recuperación. Te has dado cuenta tú también, ¿no?